Bueno, tenemos muchos retos, efectivamente. Uno de ellos es el crecimiento de las universidades, porque hay mucha demanda y después hay problemas coyunturales. Por ejemplo, en los últimos meses, las últimas semanas después del huracán, pues en Puerto Ángel, hubo un derrumbe de los estudiantes. Y fue debido a que quedaron destruidas las viviendas. Y entonces casi la mitad de los alumnos que habían aprobado para entrar no encontraron alojamiento y tuvieron que darse de abajo. Esas son cosas que a veces suceden. La universidad esta también se enfrentó a otros retos, a otro huracán, el Paulina. El Paulina nos borró del mapa. Y fue el 8 de octubre del año 97. Pero ni los huracanes pueden ir con nosotros. El huracán fue el día 8. El día 28 de octubre ya regalábamos clases. Y a fines de diciembre habíamos reconstruido la universidad. Y la reconstruimos con una suma mínima, porque usamos los recursos con mucho cuidado. Pero en el mes de diciembre restablecimos actividades completamente. La restauración en aquel momento lo hicimos por 2 millones y medio de pesos. Cuando otras instituciones pedían 10, 15 millones, mucho más chicas que nosotros. Y nos acabamos. Fue trabajar día y noche. No había ni luz, ni agua, ni teléfono, ni un huracán, pero lo reconstruimos. Nos hemos ido extendiendo. Teníamos un barco de investigaciones. Hubo un accidente cuando lo llevamos a Varadero. Una vez al año se le daba mantenimiento. En Salinacú no... Alguien no tomó las medidas adecuadas y cuando salieron a la prueba se incendió. Y es una cosa que en el futuro espero que llegamos a tener. Hemos desarrollado mucho la parte de investigación científica. Ahorita ya tenemos 10 institutos de investigación científica. Y que son muy importantes. En este campus, que es posterior al de Puerto Ángel, cumplimos los 30 años del de Puerto Ángel. Pero de aquí son alrededor de 20, en torno al 2002, que se hicieron los campos de Puerto Escondido y de Huatulco. Y los hemos ido especializando. El de Puerto Escondido se dedica a cuestiones diversas, como por ejemplo salud. Tenemos una carrera de enfermería que es muy buena. A cuestiones de biología, de tecnología. Tenemos cuestiones otras, como por ejemplo informática. Es un poquito más variado. El de Puerto Ángel, exclusivamente Ciencias del Mar. Y el de aquí Ciencias Sociales y Humanidades. Que acabamos de inaugurar el Instituto de Matemáticas y Actuaría. Ya le damos mucha importancia a las matemáticas en el mundo que vivimos hoy. Entonces, esas son algunas de las cosas, de seguir creciendo. Pero esto es un elemento de todos los sistemas de universidades estatales. Que ahorita son 10 universidades con 19 campos. Siguen ustedes haciendo investigación sobre la forma en que se puede aplicar las carreras al campo de trabajo. Cómo se vincula. Hablando de una carrera muy particular, por ejemplo, como Relaciones Internacionales. Podría parecer que está demasiado desapegado de la realidad que se vive en esta zona. Pero ustedes tienen razones para incluir esta carrera. El mundo ahora es global. Y nada escapa a las influencias globales. Empezando por el clima. El clima es global. Y los problemas que provoca el clima afectan a todas partes. Y esto tiene impacto en los alimentos. Esto tiene impacto en la salud pública. Esto tiene impacto en las tensiones entre distintos grupos que se pelean por recursos escasos. Así que Relaciones Internacionales es pertinente en todos lados. Pero hay que cambiar un poquito el enfoque. Relaciones Internacionales no se puede orientar al estudio de la diplomacia. Eso era del siglo XIX. Ahorita es mucho más grande, mucho más amplio. Y hay que tener conocimiento de muchos campos de la ciencia y de la tecnología que impactan las relaciones entre los pueblos. ¿Le parece a usted, doctor, que la universidad podría tener un ámbito más abierto con la sociedad? ¿Quizás desarrollar un poco más el sentido crítico en los estudiantes para que puedan también hacer análisis integral de la sociedad y no solamente ser científicos, técnicos? Para mí, la universidad crítica no es correcta. Yo estoy contra todos en eso. La crítica hay que hacerla positivamente. Porque es muy fácil decir que eso está malo. Eso está malo. Otra cosa que hay es la falsa representación. Yo represento a este grupo social, sin que se le haya elegido. Yo represento a los pájaros, a los changos, a los... No, 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 así no va. Entonces, la universidad tiene la obligación, la función de ofrecer a la sociedad las opciones como subvención. Después, la toma de las decisiones tiene que ser políticamente, porque yo puedo proponer una cosa en términos ideales, pero luego, ¿cómo se aplica? Entonces, es donde entra la parte política. Hay lo que es, por ejemplo, ordenación del territorio. Pues, en el campo científico sabemos muchas cosas que hay que hacer para ordenar el territorio. Por ejemplo, el desbarajuste que hay en el desarrollo de las playas y de las costas en el país. Se ha ido desarrollando de manera anárquica. Nosotros sabemos lo que hay que hacer los científicos. Pero, hay que ver los aspectos sociales. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Entonces, un plan de ordenación del territorio tiene dos fases. La fase técnica, a ver cuál es la vocación verdadera de este territorio. Cómo lo integramos en el resto del territorio. Y después viene la fase política. ¿Hasta qué punto lo podemos hacer? O si hacemos algo de eso, provocamos una explosión. O sea, hay que ser muy cuidadoso en estas cuestiones. En los años 60, Yo estaba en UNAM, estuve en UNAM 30 años. Más de 30 años. 30 años de tiempo completo. Y me tocó vivir las crisis de los 60. Entre ellas las del 67 y 68. La crisis del 68 estaba planteada en México. Fue del 67. Yo soy testigo. Empezó en el 67. Y luego se fue desarrollando. No tuvo nada que ver con la francesa. La francesa vino después por otras causas. Pero aquí empezó en el 67. Entonces, se presentaban, se hacían planteamientos que a veces no estaban ajustados a la realidad. y nosotros somos una universidad pública. Tiene conceptos y concepciones distintas de la privada. Por muchas razones. Primero, porque una universidad pública no debe formar solo profesionistas. Tiene que formar ciudadanos. Ingrir valores. Uno de los grandes éxitos de nuestros egresados, hace poco estuve reunido con un grupo de empresarios muy importante en la Ciudad de México. Varios distintos. Y me decían que tiene muchos alumnos nuestros. Dicían que son excelentes técnicamente. Pero son más excelentes todavía como personas. Nosotros le encargamos una cosa y se hacen responsables. Esos son los valores que le incluimos nosotros. Entonces, hay algunas gomas de la universidad que no nos comparto. Ese es uno. El otro, la universidad. La controversia falsa entre universidad de élites y universidad de masas. ¿Por qué las masas no pueden ser de élite profesionalmente? Claro que sí. Pero si la universidad no es de élite profesionalmente, es de mediocres. Y con eso no progresan los socios. ¿Pero estará de acuerdo, doctor, en que este modelo no tan dinámico socialmente o no tan crítico les ha cargado básicamente críticas también a ustedes? Porque lo sienten muy cerrado, muy alejado. Algunas vienen, pero la universidad más conectada con la sociedad que hay en el país somos nosotros. Hay que ver cómo funcionamos. Estamos en todas las comunidades, con los más amolados. No estamos en los sitios donde hay gente de recursos económicos. La mayor parte de nuestros alumnos no son los más amolados de México. Llenen con montones de deficiencias en la formación. Y nosotros sacamos los alumnos de más alta calidad ahorita en el país. Ahora, ¿cómo los sacamos? Con el trabajo. El trabajo de ellos. El que quiera una cosa fácil. Hay universidades privadas, patito, y públicas también, patito, que simplemente pueden asistir y le dan las calificaciones al final del año. Nosotros no. No engañamos, no le damos a toda la comunidad a los jóvenes. Y le decimos las cosas claras. Nosotros no te podemos dar los conocimientos. Tú tienes que adquirirlos con tu trabajo. Nosotros solo te podemos facilitar el camino para conseguirlo. ¿Cómo? El entorno. ¿Qué universidades hay más bonitas que las nuestras en el país y hasta en el mundo? Son bosques todas. Todas nuestras universidades son bosques. Las instalaciones son impecables. No hay un papel en el suelo, no hay una raya en un muro. Esa es educación cívica, que es muy positiva para que después se enfrenten a la vida. Esta es una la hora de los profesores. Todos nuestros profesores son de tiempo completo. Todos. de los 1.150 o por ahí que tenemos cerca de 500 son doctores y de esos 202 son investigadores nacionales con la SIP. O sea, hacen investigación de calidad. La otra cosa es nuestras carreras son de 5 años. Si no, no tenemos tiempo suficiente para recuperar lo que no obtuvieron. Por eso es unido. segundo, las materias son de 5 horas a la semana y no de 2 o 3 como en las demás universidades. Tercero, las jornadas son de 8 horas y no de 4. O sea, esto no es para farsantes, esto es para gente que diga yo quiero pelear para llegar arriba. Y llega, y llega arriba. Así, eso es un lado. Pero nuestra universidad tiene 5 funciones. Enseñanza, investigación científica, una de las cosas que se ignora frecuentemente es que en Oaxaca tenemos un sistema de investigación científica de muy, muy alta calidad. Y eso es un subvenfuto a quien sea. Tenemos 31 institutos de investigación apoyados en 200 laboratorios y con investigadores de tiempo completo. De ellos, 212 investigadores nacionales 500 doctores. O sea, hacemos investigación. Llevamos publicado más de 7.000 trabajos. Tenemos alrededor de 115 a 120 libros ya publicados. O sea, damos resultados. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Pero luego tenemos también difusión de la cultura, defensa de las culturas que en Oaxaca esto es importantísimo. Entonces, tenemos 7 semanas de la cultura dedicados a exaltar las culturas locales con lo cual además de actualizar las culturas pues provocamos el orgullo de la población por sus culturas y que lo conoce mejor. Hemos publicado, no publicado, hecho y publicado, nosotros lo hicimos y lo publicamos los dos diccionarios más importantes de idiomas indígenas que hay ahorita en el país, el de mixteco y el zapoteco que ahí los pueden ver. El zapoteco son 5 volúmenes de mil páginas. Es un trabajo muy serio que dudo que haya otro incluso a nivel mundial. Ahora, esta es otra de las cosas. También tenemos después la promoción del desarrollo y entonces trabajamos íntimamente con todas las comunidades en todos los lugares. En todos los sitios tenemos coordinaciones de promoción del desarrollo. Eso es al nivel abajo. No provoca la transformación estructural que es la que queremos, pero provoca por lo menos solución a problemas urgentes y tenemos brigadas de promoción del desarrollo que salen todos los días a recorrer las comunidades. Es trabajo de vinculación comunitaria, ¿no? Exactamente. Le damos mucho apoyo en todos los lugares y no hay más que ir allí a los sitios más remotos y preguntarles. Después tenemos servicios a la comunidad. Por ejemplo, tenemos 13 librerías en comunidades aisladas en el centro de los pueblos para la población. Tenemos una biblioteca pública en Tehuantepec. Tenemos una clínica universitaria en Miabatlán que da alrededor de 20 a 30 mil consultas al año gratuitas. Ahora vamos a salir con una unidad móvil que va a dar servicio odontológico en las comunidades de la Sierra Sur y en parte de los valles centrales. Tenemos dos jardines botánicos. Tenemos un parque tecnológico. Porque una de las cosas que queremos es que vengan industrias de alta calidad para aquí, que son las que pagan salarios buenos. Entonces ya tenemos el parque tecnológico Bajapan de León que decimos nosotros. Tenemos una empresa de la UTM y ya está instalada y funcionando una empresa de San Diego de desarrollo de software. Hay campos en los que somos de lo mejor que hay país. Por ejemplo, enfermería. Las mejores escuelas de enfermería son nuestras en el país. de acuerdo con Ceneval de 214 universidades que se presentaron a los exámenes la última vez que nos presentamos nosotros colocamos 5 entre las 15 primeras incluyendo 2 de 13 y hemos sido número 1 muchas veces. Ahora, si ustedes ven nuestros hospitales robotizados que fueron los primeros que hubo en el país tenemos 6 y es un edificio, no es una aula. Las universidades presumen de eso y es un aula. Nosotros es un hospital entero robotizado. ¿En dónde dice que está? En Miahuatlán, en Puerto Escondido, en Pinocepa, en Chancatongo, en Tustepec y en Cuchitán. Ahí tenemos hospitales robotizados. 6. 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo eso nos ayuda. Luego, en tecnologías de la información somos de lo más avanzado que hay. Nuestros alumnos se moviaban para afuera, no todos quieren irse. La inmensa mayoría se queda aquí. Ese es otro mito. ¿De qué nos vale tener universidades de alta calidad se van para afuera? Primero, se van para afuera como técnicos, les pagan buenos salarios, les dan un contrato y no se exponen a que los maten por el camino, los despreten y los humillen. Así que, esa crítica es una crítica muy pedantona y absurda. Los jóvenes yo quiero que cuando vayan afuera nos respeten, que no nos desprecen. Es una cosa. Y lo otro es que la mayoría se queda aquí y ayuda. Entonces, este es nuestro combate. Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada. No, hombre.